Te doy la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión hagamos una comparativa de plugins enfocados en el famoso desmascaramiento espectral Plugins que permiten que si dos señales, dos audios compiten frecuencialmente, generan interferencias en el espectro de frecuencias Estos van a darle espacio a uno de los dos, utilizando claramente técnica de sidechain para eso En donde básicamente las frecuencias de desmascaramiento que destacan en un sonido y no permite que el otro destaque Son atenuadas para que el otro claramente tenga su estelaridad, tenga su protagonismo y destaque entonces en la mezcla Existen varias alternativas, personalmente cuento con tres y que pueden ser las que más utilizo en algunas ocasiones Y que en muchas ocasiones las he utilizado en muchos proyectos, hay otras más claramente gratuitas, pagas Pero yo creo que esas tres representan entonces las opciones más pro que tenemos a disposición Empezando por ejemplo con el más reciente, que es el de la gente de United Plugins, conocido con el nombre de Fire Spacer Antes de él, en el año anterior, se lanzó de parte de la gente de Sonival su Pure Unmax Y el más clásico de todos, ha sido como el rey para muchos de Wave Factory, su Track Spacer Vamos a comparar los tres sobre la misma referencia que tengo Vamos a simplemente hacer escuchas No voy a explicarte cómo funciona el plugin, para eso ya hice revisiones específicas de cada uno Es decir, que si quieres conocer a detalle cómo funciona el Track Spacer, cómo funciona el Fire Spacer El Unmax, pues te dejo tarjetita por aquí de los tres, para que cheques las revisiones a detalle y los conozcas Cada función, cada control, cada cosa como se configura, para poder exprimir entonces todo su potencial a la hora de trabajar con los mismos Aquí simplemente vamos a hacer una comparativa de cuál consideramos para brindarnos un resultado más musical, más natural, menos invasivo quizás O al contrario, a veces buscamos eso, que se sienta Entonces vamos a ver cuál de los tres marca más el efecto de espacialidad, de desenmascarar entonces un rango frecuencial con respecto a otro Para darle claramente espacio a una pista En mi caso vamos a utilizar voz versus bajo Tengo una mezcla completa, pero vamos a suponer que tenemos un bajo que compite con respecto a la voz O sea, una mezcla mal equilibrada Que puede pasar muchas veces, a veces por cáncer auditivo Y ese cáncer auditivo quizás por exponerse durante mucho tiempo al proceso de mezcla Otras veces por afectaciones a nuestro sistema auditivo Otras veces porque son fijaciones a la hora de trabajar La gente siente que al subir más el bajo tiende a la mezcla sentirse con más peso, con más pegada Otras veces porque es el resultado de no tener la experiencia suficiente en el trabajo de realizar mezclas Es decir, las variables son muchas con respecto a esos desequilibrios a veces en nuestras mezclas Y nadie escapa de eso Aún los más pro por momentos también tienen que regresar a sus mezclas dos, tres, cuatro veces Hacer reequilibrio frecuencial, reequilibrio de niveles y cosas por el estilo panoramización y demás Para lograr entonces ese sonido que buscan Algunos que siempre buscan el sonido más pro, más mainstream, más comercial Pues siempre van a estar en ese proceso de alcanzar ese nivel Hay otros que buscan un sonido propio Ya lo alcanzaron y están satisfechos con el carácter que tienen sus mezclas Y es válido, cada uno debe buscar la personalidad para su música Independientemente entre a competir en ese mundo del mainstream, de lo comercial Que a veces buscamos sonar como X, pero hay otros que no quieren sonar Tengo amigos que hacen música muchos años, han producido Y personalmente ellos me dicen, yo no busco encajar en esos estándares Yo quiero hacer simplemente música para disfrutar y no me interesa sonar como X o Y Y su música está en plataformas y suena en radio y todo Y no suena igual que quizás X o Y artista que hace temas en el mismo estilo musical de mi amigo Y a él le hace felices eso A pesar de que no está encasillado en ese estilo sonoro O en esa marca sonora, en esa huella sónica comercial Su música aún así es escuchada, tiene seguidores Y lo más importante, disfruta hacer lo que está haciendo Y eso quizás sea uno de los factores que a veces la gente percibe Que no avanza en sus desarrollos como productor, como ingeniero Porque quiere sonar como X, como Y Personalmente, hace muchos años me desligué de ese tipo de pensamiento Y hago lo que me gusta hacer, sueno como quiero sonar Hay algunas donde puedes escuchar que mi música suena quizás opaca Porque no suena tan brillante como otros Porque es lo que quería en el momento Y en otro suena un poco más brillante porque era lo que quería En otro suena la voz un poco más al fondo porque era lo que quería Es decir, no busco siempre lo mismo Siempre estoy experimentando y para eso las herramientas son útiles Y este trillo de herramientas pues van a ayudarte a lograr ese proceso experimental Pasemos entonces, empecemos con el Fire Spacer Los demás puedes ver que están todos bypaseados Voy a bypasear este de acá Vamos a quedarnos con el Fire Spacer Recordemos que todos trabajan a través de Sidechain Así que deberás en tu DAO hacer el enrutamiento y la configuración pertinente En QA simplemente se activa acá el plugin Y luego acá desde el piñón se elige entonces la fuente de Sidechain En mi caso la parte vocal Y ya está listo Entonces voy a reproducir lo que tengo como referencia Quiero que esté muy atento al nivel del bajo Si usas audífonos quizás lo percibas mejor O si tienes buenos monitores El bajo está claramente un poco más alto que la voz Vamos a intentar darle espacio a la voz Haciendo hueco en el bajo Así que vamos a escuchar cuál de los tres hace mejor el hueco Sin que se pierda el bajo Pero también que es en el musical Así que pasemos a escuchar entonces esa belleza en acción Salió el sol esa vez Ay, 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 la música suena otra vez Ay, 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 el ruido del sol y del mar Ay, 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 la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y la suave brisa y la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y la mar Ay, 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 la suave brisa y 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 la suave brisa. al máximo nivel y vemos cómo se atenúa realmente el bajo y la voz entonces destaca valores óptimos para la referencia que tengo específicamente están por entre 35 40 más o menos 45 máximo y en donde tenemos entonces una voz que destaca y un bajo que se siente pero sin ahogar a la voz es mi percepción con respecto al de sonifold me parece que es el que menos se percibe no sé si son mis audífonos a la hora de hacer esta revisión esa comparativa pero quizás sentí que fue el que menos se percibe pero también puede ser el más natural en el sentido de que no es exagerado el efecto entonces si está presente el enmascaramiento el espacio que hace frente al bajo pero un poco más sutil con respecto a los otros y por último el fire spacer me parece que está en término medio es bastante versátil aunque no quise manipular ninguno de los controles como pudiese notar máximo la cantidad de afectación aquí aquí es un freeze entonces congele la curva básicamente y aquí jugué un poco con la velocidad para acelerar el proceso no más ahí amplía un poquito el rango frecuencial eso fue lo único que hice pero lo demás era ajustar entonces el nivel de ese enmascaramiento que quería aplicar al audio como tal y aquí de igual forma lo único que toquete fue el mid side básicamente para escuchar con mid side o en estéreo y jugué entonces con la cantidad y cambié claramente entre los dos algoritmos que ofrece de análisis espectral me parece que se está en la mitad de los dos gracias a esa versatilidad que ofrece puede ser muy significativo entonces la aplicación de esa atenuación llegando a ser quizás exagerado a veces cuando llamamos esos valores pues superiores pueden notarse también bastante entonces ese hueco que genera pero también puede ser muy sutil con cuál con cuál de los tres se vas a quedar para mí es cuestión de gustos y para gustos los colores en mi caso personal pues tengo la posibilidad de tener los tres obsequio de las tres marcas básicamente me obsequiaron cada una licencia de estas bellezas para sus respectivas revisiones en su momento y como te indico los uso indistintamente o sea no tengo uno específico para x o tarea simplemente lo inserto en el momento de trabajar si es el resultado que quiero a veces no me da resultado por ejemplo el fire spacer entonces me voy con el track spacer y obtengo entonces lo que quiero otras veces quiero algo más sutil y me voy entonces con el de sony ball entonces es cuestión de trabajo y de gustos lo ideal siempre va a ser experimentar porque no tienes que tener los tres solamente uno que para ti haga bien la labor elígelo y ve por él te dejo enlace en la descripción para los tres para que puedas probar los trial de los mismos o si quieres hacerte con alguno de los tres a través de esos mismos enlaces tienen la posibilidad entonces de adquirirlos para que puedas disfrutar de esas herramientas en tus proyectos musicales eso era lo que quería compartir con ustedes pues espero que de alguna manera la información compartida te pueda ser de utilidad te reitero eso son percepciones personales pero cada uno dejará su feedback en la descripción del vídeo porque esa retroalimentación es lo que realmente nos enriquece en cuanto a procesos de aprendizaje y de eso se trata estos espacios de aprender de crecer de seguir mejorando en nuestras prácticas cotidianas asociadas a la producción y postproducción musical si te fue de utilidad porfa deja un like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado nos veremos próximamente en una nueva comparativa así que atento al canal hasta muy pero muy pronto y bendiciones para vos